¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Yo soy Protulia Zeta Jones y este es Aliados Mexicas en el número... no, en el día número 5 de la trecena viento el día Macuili-Miquistli, que podría también ser Macuil-Miquistli el día muerte, 5 muerte y hoy, ¿qué estamos revisando? Pues la muerte siempre revisa lo que es necesario para la vida en este caso, pues... a lo mejor uno podría pensar que lo que uno tiene que hacer para estar más vivo son puras cosas que parecen ser como más saludables cuando que a veces lo necesario para la vida son algunas cosas que podrían parecer no tan saludables sin embargo el ser las necesita para poder tener un incentivo de vida porque demostrado está que la persona que se porta demasiado bien a veces entra en una neurosis extraña y se pone pues bastante tensa la tensión lleva al estrés y el estrés lleva pues a Miquistli, ¿verdad? y entonces, ¿qué revisamos hoy? tenemos doble la soltera, la diosa de la limpieza tanto por el día 5 como porque es regenta de la trecena junto con Tezcatlipoca, que diario ahí anda, ya sabemos y Chantico, una diosa que es la diosa del fuego del hogar y que también era una diosa muy curiosa porque tiene otro nombre del cual ahorita no me acuerdo para que se los voy a inventar solo sé que significa monstruo del bosque y entonces a ella la condenaron los dioses a convertirse en otra cosa en una especie de animal salvaje o bestia porque desobedeció el ayuno de 4 días de alguna de sus festividades y ella pues como era la diosa del hogar pues le sabía muy bien algo mal a la cocina y mientras todos ahí andaban ayunando muy probablemente porque no sabían ni cómo echar una tortilla ahí encima de las brasas más que por ser bien educados pues ella lo que hizo fue que se frió un pescadito bien sabroso y se lo jambo y entonces los dioses dijeron ¡Ah! no respetaste el ayuno eres una mala persona te vamos a castigar de ahora en adelante vas a ser un monstruo y vas a vivir en el bosque y ella dijo vos viviré sola en el bosque como un monstruo pero nadie que voltee las tortillas como yo y haga estos deliciosos pescados fritos y otras deliciosas cosas culinarios capaz que hasta se fue ahí a poner un restaurantito ¿verdad? en medio del bosque ahí luego les voy a decir cómo se llamaba Chantico se los tengo prometido en esa versión de monstruo del bosque entonces hoy que se revisa lo que es necesario para la vida a veces es romper con las reglas hoy revisamos el pasado la historia familiar porque Miquistli está relacionada bueno está relacionada con Texistecatl el dios de la luna alguien que pues se aventó a la pira para convertirse en un astro sin embargo lo que más importa hoy quizás sea el aspecto de la limpieza de revisar nuestras relaciones y de que pues a veces ser un poco irreverente es bueno aunque a uno pues le caiga un castigo uno tendría que saber si el castigo es algo que realmente le afecta o pues es como de pronto a uno ya le gusta vivir solitario y ser diferente y le dicen ay de ahora en adelante vas a vivir solitario y ser diferente y dice uno para eso me gustaban pues si ya estaba allí que tanto es el castigo lo voy a padecer gustosa y ahí se ven y así pasa ¿verdad? entonces pues sí salirse a veces un poco de las reglas es bueno para romper con la monotonía y para limpiar las partes de nuestro ser que se creen como que todas las pueden porque eso pues ni existe los mejores maestros son aquellos que vienen a uno a tumbarle las estructuras a moverle a uno la canica que tiene ahí metida en la maceta y pues a hacer que el viento entre por todos los rincones y se lleve las impurezas y los malos aromas y todo lo que está a cedo y entre una sensación de frescura y renovación y de nueva inspiración que hace sonreír como mi Kistli que todo el tiempo está pelando los dientes pues ojalá les haya gustado el día 5 mi Kistli o 5 muerte y que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y del viento que está soplando hoy muy agradable hasta la próxima ¡Gracias!